Estos me han aburrado eso Pero si pego si Una lama ahi, lo mismo hay de ahi Si por todo el mundo esta pelando de la lama Ahí estas casitas tan basitas Pelando de la lama y coja la lama la mano Si, tu estas malas Un tipo quieres ganar la lama, lo que estas en la casa esperando Ah no, chiste estas malas que es el chile, le quité el chile vay a ver, vay se llevó a la lama, creo pura nada son mías mirala aquí, mirala aquí el xd-50 no tienes chile, no tienes chile hay otro en el medio estaba tomando te ayudo con este te ayudo con este espera que es mina tengo uno aquí aquí hay uno no tengo chile ah me caí buena buena no tenía no tenía material para subir cabrón vay acá toma yo tengo minis y eso el minis abajo también tengo más que es el que coño es al lado el chico está bajando no se ha terminado no se ha terminado no pon azul a él no mía al lagarto le di como 17 sí, síguete te quiero bro se sacó a un barco tirando ay por poco más malo estoy dando más que también ahí arriba contigo ahí me queda en cofre vás ah está el barco de ellos Mira, no lo sé, bro. A ver, a ver. Crec que ha dado el cofre, David. Ah, sí. Cucha, escucha, yo no lo estoy viendo ahí. Sí, pero no vas a meterse en tu trampa. No. No vas a entrar No vas a entrar No vas a entrar No vas a entrar Si 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 No vas a entrar No vas a entrar No vas a entrar No vas a entrar Pendeja se me da una trampa ahí Calla la otra Loquito Es que No vas a entrar No vas a entrar No vas a entrar No hay granada No hay granada Esperate No hay granada No hay granada Escucho para mi que la check gun la pongo ahora esta mejor verdad No se Yo se que le arreglaron el switch a la táctica de esa violeta Ahora cambia bien rápido Osea que antes Tu cambias de pistola Si si Cuando pones la pared tu dice Si Si No hay granada Nos podemos marear A veces Estas son tiras son rand Queda la exacta Pero tambien Queda la exacta Queda la misma Cholo No tengo algo preciso. A veces falla. La fama está bien muerta. La fama está bien pilla. No falla a tirarle, dale. Pelación para la isla. Se lo hace en favor de esa isla. Se lo había ido, espalda. El ámbito está ahí... ¿Dónde se es? Tal vez está. Todo el ámbito está ahí. No sé si es... Se lo hacía un parque de si algo... No sé si lo hacía... Te lo hacía bien, papá. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo si no hay nadie aquí. Aquí hubo algo que me voy a ver bastante. Es una pelea del principio, Wich. Vienen y no salen partiendo, esos cabrones. ¿Están aquí? La casa amarilla está allá abajo. Escucha, yo no estoy acá aquí, creo. No, ya lo vi. Díjalo, hay otro tín acá abajo, cuidado. Se van a encontrar. Son tres. Esa está sola entonces, que está acá adentro. ¿Ahí contigo? No, el de la casa amarilla. No, ese es el que se unió con ellos. Mirá los allá abajo, porque ese perro van a salir por aquí. Mirá los allá abajo. Ah, sí, sí. No tienen el sniper. El ninja. Se van apuntando con el sniper ahí. Ah, con qué motel. Es que está ahí. Están aumentados con los motelos. Otro, si. Es que está ahí. No, puede ser. No, puede ser. Sí, es que está ahí. No, estoy ahí. no ah 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 esta la deando se escucha la deando Mira, mira, gente acá atrás, Samy, 165, vienen para acá, un Black Knight, son 3, le di 105 a uno, ah, los perpocos le daban a aquel ahí atrás, son como unos loquitos, hay uno aquí, guíbalos, hay 60, estamos en medio del mundo, a ver dónde sidra, Pucha Fue yo No hay una cerca Están aquí GG ¿Qué? ¿Qué? Le tiraron bombas Cuidado, cuidado ¡Qué! ¡Pucha! ¡Pucha! Aquí te tiraron ¡No! 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 ¡Me están tirando de todos lados! Cuidado, cuidao Si, escóndete, escóndete. Hay un avión guancho en el medio abajo, en el garaje de la casa. Cuidado. Ah, le dieron alguna ruido, lo tumbaron. Buena. A ver, tranco, vuelve a tranco. Joder, 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 ¿cómo estás ahí? ¡Vamos! Este, dame bala, yo. Oigan, nos tienen velados de otro lado, chas, tamos. Mirada tormenta, también. Tenemos que irnos de aquí, gente. Ven arriba. Sí. ¿Necesitas material? No, estoy bien. Ahí va, ahí va. No, no habrá, no habrá. Salte de ahí, salte de ahí. Me interrumpen conmigo aquí. No, 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 no. Cuidado, cuidao, cuidao. Atrás, ¿cuál es? Vámonos por atrás, a ver. Es lo, vámonos por atrás, a ver. Escucha, acá atrás. Pues... No fui por aquí, a ver. Ay. No fui por aquí, a ver. Hay gente de frente también, loco. Estoy salpiando, no puedo dejar el material de acá. Y a papi, que clase le hice él con la fama. Me sigue mi caminito. Gracias, gracias. Yale, ¿y eso? Papi, la fama está bien pedida, te lo estoy diciendo. Le dispararon, le dispararon de otro lado. Blanco, blanco, blanco de nuevo. Diablo, está bien guancho ese tío. Hay uno detrás de nosotros. Bueno, Sammy, Sammy. Estos están bien guanchos, los del frente. Confía. Tengo un chip para ti, maricón. Yo tengo un mini. Ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo mato con una tormenta. Ahí hay 100,息o. Que cada uno. Ahí 100 y pico hay cada compra. No pa.. Es 100 y pico hay cada uno ahí. Pucho el payaso Vente, vente Ya hay uno aquí Tengo la trampa Está galeando Ella no me mata la trampa con bot Quédalo, quédalo, quédalo Necesito... Es vida Tengo un meki, tengo un meki Tengo un montón de material Vente para acá, vente para acá No, no lo puedo llevar Cuidado, vente ahí Estos cabrones nos vieron Le tiraron, le tiraron ¿Tú tienes material, Wichi? Sí No, para lavarte, tengo un montón Acá me das el meki No 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 Aprovechala ese Y buscar posición, Wichi Yo creo que allá arriba y hay uno en la del metal Sí Hay uno allá Vamos a montar ahí en meta, allá arriba, que se joda. Eso es así, tú sabes de eso. Están peleando a los otros. Cuidado, que no tenga trampa. Espérate ahí, a lo que yo veo el luz de este cabrón. ¿Están aquí? Tiene trampa. Mira, aquí hay otro RPG, más balas, y una de estas nuevas. Vamos a llevar. Mira, mira los acabados. ¡Ah! 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 ¡Me noquea! A ver, Sammy, lo van a revivir. ¡Ah! 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 No, 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 no. ¡Ah! No me mime. Estoy recargando todo. Estos están dando los de acá. De acá. Yo tengo, Weichi. Toma. Ay. Este tipo anda solo el de acá, ¿cuántos son allá? No sé, podemos caer a uno, no sé. Ahí te va, ahí te va, ahí, creo. Está jorralo esa gente. Sí, hay uno esnerpeando allá abajo delante. Hay gente abajo jugando. Ay, tiene el sniper, cuidado. Sí, hay uno que tiene abajo el sniper también, güey. Hay uno que va a bajar a nosotros, no tiene chica, abajo a nosotros. ¿Vas a tumbar? No, hay uno que va a escondido, que le quita el chica. Hay una para bajar a tumbar. Hay uno que va a bajar a nosotros, de los malos. Sí, tengo que ir a chica. Bien hecho. Por nosotros. ¿Cómo me ido? ¿Cómo me ido? Me maté. No, 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 no. Este tipo subió ahí, no nos dimos cuenta, güey. Yo no lo escuché, eh. Yo estoy abajo. Este tipo está mirando arriba. Parapuche, vean. No hay dos. Me sentía como fui a un centro, güey. Hay dos abajo, pero que a uno, güey. Están tumbando de otro lado. Aquí hay uno. Yo no tengo vida tampoco. Ellos no tienen vida. Es como si ellos no tuvieran vida tampoco. Pero el propio quiere... Se te cayó ese. Parece el pano. Ahora quedas tu contrado. Chico. Me mira. Ah, tengo arpeggio. Ah, tengo arpeggio. Se me trae el 201. Otro, otro abajo. Tornando abajo. Arriba. Estás pegado. Estás pegado. Ya lo tenía grave como quiera. Yo hice un switch ahí bien estupida. Que era para hacer más chingo. Yo pensé que había ganado él. Porque salió jodido. Vea diablo. ¿Cuánto está ahí? Catorce. Catorce, yo cinco. No, tatorce. Tatorce, Wichi.